Amigos de Entérate24, la construcción de soluciones entre todos los sectores con el objetivo de que se puedan dar soluciones estructurales a la economía del país es la postura del presidente de Fede Cámaras Ricardo Cusano. Así lo expresó en una entrevista para Unión Radio, donde también indicó que la economía venezolana requiere de estabilidad y un entorno económico que permita la llegada de inversión al país a través de nuevas políticas públicas. El balance que realiza Cusano es positivo con respecto al encuentro entre los empresarios con la sociedad y la construcción de soluciones de parte del empresariado, pero a su juicio no puede ser positivo en lo económico, ya que el bajo poder adquisitivo, la dificultad para crear nuevos puestos de empleo y la realidad institucional de Venezuela de cara a los mercados financieros hacen cuesta arriba la recuperación del sector. Pese a ello, informó que se realizaron unas mesas técnicas de las que surgieron propuestas que se entregaron a ministerios y otras instituciones, donde se plantean temas arancelarios para favorecer lo hecho en Venezuela e importaciones para reactivar la industria. Si quieres saber más de estas y otras informaciones visita enterata24.com y síguenos en las redes sociales. Enterata24, veracidad en la información.